Muy buenas noches, bienvenidos a nuestras noches de ajedrez aquí en Radio Bahía, la que te pone al día. Ya estamos con Mixi Caballero. Buenas noches, señorita Mixi Caballero. Bienvenida al programa. ¿Qué tal? Buenas noches y gracias por la invitación. Muy bien. Vamos a compartir la transmisión para tener más sintonía, para que haya más acogida. Ya el amigo Julito Sierra también ya se encuentra en estos instantes por interno compartiéndola la transmisión y en cualquier instante. También va a estar juntas noches. Un gusto volver a ver Mixi. Es muy gracia siempre aquí en el programa. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bien, bien. La verdad que súper emocionada también, por supuesto, nerviosa. Ya falta menos de un mes para el torneo, justamente, que empiece el 8. Y bueno, básicamente quedan 16 días para el cierre de inscripciones. Este es uno que vienes organizando. ¿Cómo se va a desarrollar este evento? A ver, creo que lo escucho muy cortado. No sé si es en internet. A ver, por fácil, voy a repetirlo. Vamos, de repente, si vuelves a ingresar. Te preguntaba sobre la organización del torneo. Ah, ya, ok. Sí. ¿Me escuchas ahí? Sí, sí, la escucho, ya la escucho. Está perfecto. Pero, bueno, la organización va bien, gracias a Dios. He conseguido personas que me están apoyando bastante. Y, pues, de verdad que creo que la lista es bastante larga. Gracias a todas las personas que me están ayudando. Tanto en la organización también como los auspiciadores, que también hay. Por ejemplo, allí se sumaron dos más. Y pronto vamos a anunciar justamente esos auspicios, ¿no? ¿Cuáles son y cómo se van a dar? Me da la impresión que tú eres la organizadora del torneo. ¿Cómo es que nace la idea de desarrollar este evento? Sí, yo lo organizo. Y, como digo, el torneo creo que es hecho tan grande y tan conocido por el hecho de que se suman tantas personas al proyecto. ¿Cómo surgió? Bueno, realmente viene desde el año pasado que comencé a hacer torneos, más que todo internos, para mis niños. Tengo niños pequeños también para enseñar ya. Y, bueno, quería que ellos jugaran ajedrez presencial, porque obviamente estaba el tema en la pandemia. Recién se estaba haciendo unas cosas, por así decirlo. Y, bueno, empecé con un torneo en Halloween. Me gustó mucho, me encantó. Deberían mis niños conocerlos en persona. Que ellos pudieran también tener el choque de un ajedrez presencial. Y luego comencé a envolverlo un poquito más. Realmente no sabía nada. El juicio no sabía nada más que en perspectiva como jugadora. Pero de allí comencé a averiguar un poquito de árbitro. Luego viajando a un torneo, me sentí a seminario de organizador internacional. Y también me metí, por supuesto, el primero que encontré para poder informar mucho más. Y más que todo poder ayudar a mis niños. Me estaba enfocada ya más que todo en que ellos crecieran. Entonces, ya no tanto como jugadora. Entonces, una vez que terminé el seminario, por supuesto, me pedían tres torneos clásicos. Para poder sacar el título de organizador internacional. Y, bueno, yo estaba aprendiendo cuáles serían los tres torneos, cómo te he hecho y todo. Pero apareció el tema de volver a jugar. El tema de las giles, por supuesto. Y comencé a jugar el metropolitano de mayores. Le fui un jornal. Y, bueno, en la Olimpiada, bueno, antes de llegar a la Olimpiada, justamente, creo que venía a hacer torneo en octubre, diciembre, diciembre. Y ya había hablado incluso con personas que estaban en ese torneo en el lugar donde se tuvo. Pero iban a ser internos, de todas formas. Iban a ser internos. Y, bueno, y así con esa idea de hacer torneo en octubre, de sacar de todo el organizador internacional. Y el discurso, justamente, del día que fue donde la vida comenzó a crecer. Y yo conocí a tus países, a muchos, a los que me han hecho. Y me decían, está perfecto, sí, porque no es un torneo en Perú, en Lima. Yo, la verdad, que no había ido como Google. Otros no habían ido. Entonces, me decían, sí, hazle una fecha que no sea de universidad, de trabajo, para poder asistir. Cuenta conmigo. Y en la Olimpiada conocí, bueno, conocí y también vi a más gente que conocía. Por supuesto, y comencé a contarles también de la idea. Y la idea comenzó a nacer. Y al final me decían, no, no voy a hacer torneo, no voy a hacer torneo, pero voy a hacer todo lo posible para que ese torneo salga de lo mejor. Y comencé a contarles allí a la gente que estaba en la idea limpiada. Los chicos, el equipo olímpico de varones, las mujeres, por supuesto. Y también les pareció la idea genial. Entonces, también recibí parte de ellos su compromiso de participar. Les da desfueyes muchísimo realmente por siempre la motivación también de aportar más ideas también al torneo. Y tenía un torneo en Barcelona, si no me equivoco. Y justamente fue allí donde comencé a armar absolutamente todo. Pensando en quién me pude asfixiar con Alco, con Tercosa, a quién pude Pérez Tercosa. Y bueno, comencé a armar todo. Y fue allí donde empecé a armar la federación y le dije, el torneo va a ser de Tercosa. Y al principio iba a ser un poquito, si no me equivoco, del 13 al 18 de diciembre. Y le comenté a la federación, era agosto, de acuerdo, principios de agosto, sobre las fechas. Y bueno, de ahí la idea comenzó a crecer. Comencé a hacer llamadas allí mismo, en España. Luego también cuando llegué a Perú comencé a hacer llamadas. Y también cuando iba a torneos me daba cuenta que la gente ya sabía del torneo que iba a hacer. Porque se iban pasando la voz realmente. Entonces fue genial porque ni vieran son las bases, ni la gente sabía. Y estaba motivada y con ganas de apoyar el proyecto, ¿no? Y de ahí, sin darme cuenta, todos se comenzaron a sumar, sumar, sumar y el torneo, pues. La verdad que ha tenido bastante, bastante impugna, la verdad. Y bueno, estamos trabajando todo lo posible para que se vea muy bonito. De hecho, hoy día vengo de la embajada, estoy haciendo un par de documentos para mostrar a cuatro jugadores de allá de Cuba. Bueno, Julio Sierra, buenas noches, bienvenido al programa. Buenas noches, amigo, acá ya acabando también de las sesiones en online. Y bueno, volviendo al reo de los torneos, y justamente tenemos una invitada especial de lujo, que me está deleitando con la información de su nuevo torneo. Este, Miki, buenas noches nuevamente. Dice, ¿ahí que vas a lucir como árbitra o como forajeres? ¿Cómo qué momento? No, 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 yo soy organizadora. Y bueno, tengo la obligación de que el torneo salga lo más bonito posible. Entonces, voy a estar muy concentrada a resolver cualquier problema que la gente tenga, cualquier emergencia, inquietud que mi entorno se presente, ¿no? Así que yo voy a estar 100% organizadora, viendo que todo salga bien. Así que, lamentablemente, no voy a poder jugar. Me encantaría jugarlo por la cantidad de jugadores de ahí que se han inscrito. Pero, bueno, toca, toca esta vez que sea para ustedes. Muy bien, este, estaba pensando que ya sea lucirte como árbitra, ¿no? Como, eres una árbitra nacional también. Este, quería ver también, a ver como las nuevas chicas que están en todo el momento en el ajedrez. Yo pensaba que estaba, iba a estar como una árbitra. Pero, bueno, ya nos da la claridad para que los chicos también, ¿no? Les paso también, firmas autógrafos, que te da un tiempo, ¿no? También con los seguidores. Yo también, como parte de la publicidad, que también voy a, en todos los proyectos que tengo, dar la difusión también para que puedan, todos los chicos que asistan, también hay inscripciones todavía, ¿no? ¿Qué día es el que les pones? Sí, justamente, ahí le comentaba a su compañero que es hasta el 30 de noviembre. Por favor, no vayan a pensar que las inscripciones son hasta un día antes, como es, hasta el 30 de noviembre las inscripciones se cierran. Y, bueno, más que todo esa semana, muchos me preguntan por qué dejo una semana, porque realmente tenemos sorpresa de que queremos dar, lo que queremos hacer, entonces nos hace falta tener tiempo para armar todo y tener lo más preciso posible todo, ¿no? Que no falte nadie, asegurarnos de que todo esté bien, de repente nos hacer algo para poder corregir y estar bien. Entonces, queremos justamente que darnos ese tiempo para poder tener todo listo para el evento, ¿no? Para que se quede muy bien. Y no estar corretiendo de que es la mesa, falta tablero, falta algo, falta algo. Entonces, por favor, no se vayan a olvidar que el día es el 30 de noviembre. Y si pueden inscribirse antes, por favor, inscribirse antes. De verdad que ayudan muchísimo a la organización cuando se inscriben con tiempo. Ayudan demasiado. ¿Cuál es el número por informe, Mixi? ¿O de qué manera pueden inscribirse? ¿De qué manera la gente puede contactarse contigo, que estás a cargo de la organización? Ah, perfecto. Pueden contactarse en las redes sociales, por ejemplo. El torneo básicamente está con el nombre Primer Abierto Internacional Lima Ciudad de los Reyes. Tenemos Facebook, tenemos Instagram. En las bases también, ahí vamos a estar rotando también lo que es el celular de la organización. Ahorita realmente no entiendo el número cuál es, pero pueden verlo en las redes sociales. También se pueden comunicar conmigo si le gustan a mis redes privadas, por ejemplo, con mi nombre, Mixi Caballero. También a mi Instagram, a mi apelleno. Incluso pueden contactarse con los justiciadores. De repente es más fácil con alguno de ellos. Y a ellos solicitarles la información. Y ellos también les van a brindar la información. Todos estamos aquí unidos para que el torneo salga muy bonito. Este, Mixi, disculpe, son los premios. He visto que unos premios son casi 10 mil dólares. ¿Es cierto? O solamente la atracción, ¿no? Ahí veo que hay como 10 mil soles en dólares, dólares, ¿no? 10 mil dólares, ¿no? 9 mil creo. Sí, exactamente. Son 9 mil 400 dólares, pero hemos puesto para redondear y todo más de 9 mil dólares, ¿no? Y eso, y eso le cuento que todavía no hemos puesto los premios adicionales que nos están brindando los auspiciadores. Porque ahí faltan, por ejemplo, los trofeos que hemos mandado a hacer. También falta poner los premios adicionales que vamos a sortear. Por favor, la gente no se vaya a ir a la clausura, por favor. Vamos a sortear un montón de cositas. Y nosotros también vamos a dar un sorteo para una simultánea que Jorge Codis ha ofrecido a dar a los más pequeños. Entonces, invitarlos a que se queden hasta el final, que va a haber sorpresas y va a haber premios para todos. Y sí, realmente los premios incluso, bueno, no empezaron a ser tal cual, ojo. La bolsa de premios era mucho menor. Era casi la mitad. Y fue, básicamente, el juicio. Comencé a llamar, comencé a ver si me decían que sí, que no me importa, que al menos lo voy a intentar. Y así fue como que realmente tuve suerte. Que me dijeron que sí, mira, yo te apoyo, pongo tanto, mira, yo también quiero poner tanto. Incluso después de publicar las bases también me siguieron llamando y me dijeron, ¿qué te falta? ¿en qué puedo apoyar? La verdad, la gente súper amable, la gente también con ganas también de aportar. Me decía, ¿qué falta? Tienes de repente falta el tema de, dice, juegos. Algunos nos lo piensan con juegos, con el préstamo de los materiales. Otros, como por ejemplo, les digo, premios adicionales. Hay libros también que nos han, nos están dando para los niños, para poder sortearnos allí entre ellos. Entonces, como les digo, vamos a seguir nochiendo toda esta semana ya poco a poco lo que nos están brindando. Y agradecerles realmente a todos. Es una lista realmente larga. Incluso, como le comentaba a su compañero, ayer en la noche se sumaron dos más. Entonces, estamos súper contentos y súper felices. Y con todas las ganas de que, bueno, que todos lo disfruten. Que básicamente es eso, ¿no? Realmente es un torneo que queremos que todos ganen. Jugadores, árbitros, amantes de la ajedrez. Que el Perú en sí, que tenga ya la chance de poder hacer torneos grandes. De que se muestre que realmente si todos nos damos la mano, que puede llegar a ser torneos de esta magnitud, ¿no? Incluso más grandes, ¿por qué no? Sería buenísimo. Y que vengan jugadores de muchos más países, ¿no? Y eso. Y también agradecer a la gente que está viniendo de los extranjeros. De verdad que también, súper agradecida con ellos. Incluso también de nuestro equipo de árbitro, una chica de Argentina. Y estamos encantados. Y bueno, yo espero que se puedan sumar, como le comentaba también a su compañero, cuatro personas más de Cuba, ¿no? Que estamos viendo lo posible para que ellos puedan venir. Hacer un gran evento, ¿no? Un gran torneo que se va a estar desarrollando. ¿Creo que eres la primera jugadora en desarrollar este tipo de torneos? ¿O ya ha habido algún antecedente en el Perú? No, bueno, yo creo que sí hay jugadores de mi generación y un poquito más, otras generaciones de repente más arriba. Pero están en otra etapa de su vida. Yo creo que sí están bien, pero más que todo, como yo hacía, ¿no? De manera interna, con estos alumnos, de, bueno, de cada una de su academia. Y así, de esa forma, ellos difunden el ajedrez, ¿no? Pero yo creo que sí. Sí hay bastantes que se han puesto las pilas en comenzar a fomentar el ajedrez y también, pues, hacer torneos variedos para él. No tanto, grits rápidas como clásicas. Me parece. No podría confirmar 100%. Comparte la transmisión, Julito. Comparte la transmisión. De repente, alguno de los seguidores quiere hacer alguna pregunta en especial. Sí, ya estemos compartidos ya. Y qué bien, qué bien que tenemos un lujo de buena. Estoy impresionado. Yo con lo comienzo hace mucho tiempo. He seguido desde cuando era pequeña. Y qué bien que ahora está haciendo ya lo que todos queremos, ¿no? Que es un buen torneo, buen nivel. Y además, invitando a mucha gente que conoce a mí de su trayectoria. Y seguramente es una buena atracción para los demás. Esperamos que estamos haciendo un buen papel a nivel nacional e internacional que pueden estar en el torneo. Así que a todos los chicos, a todos los amigos que nos ven, el torneo se cierra el 30 de noviembre. ¿Sí? El 30 de noviembre. Así que quedan pocos días. Y aprovechen. Hay una promoción, creo. Ahí no hay promoción. No lo sé. Pero bueno. No lo sé. Ahí me están... Creo que están sorteando. Creo que por ahí me... Bueno, me han informado que están sorteando. Creo que... Excripciones, no lo sé. Creo que... Sí. Hubo un sorteo. Bueno, un sorteo más que todo. No, no. Fue un concurso. Un concurso que hubo de mandar un video cortito saludando e invitando al torneo. Y bueno, varios niños participaron y ahí hubo dos ganadores que se ganaron dos inscripciones gratis. O sea, si Julito cierra, envía su video también, ingresa al concurso. No, justamente el viernes cerró el concurso. Sí, tenemos un pequeño de cinco añitos que va a participar. Fue uno de los ganadores. Y otro me parece que tiene... Es sub-18, si no me equivoco. Tiene 17 por ahí. También. Fue el segundo ganador. Ah, qué bien. ¿Alguna pregunta, Julio? Sí, este... Con respecto al río. No hay otra pregunta. ¿De dónde? No, sobre el torneo está claro. Creo que está todo claro. Creo que ya los amigos de la comunidad se van a estar escribiendo. De pasada nosotros vamos a seguir difundiendo en todos los lados que nosotros frecuentamos para que se escriban. Y va a estar muy bueno el torneo a todos los seguidores del programa. Y bueno, este, Mixi, este... Encantado nuevamente en este programa. Gracias por tu tiempo, más bien. Por donar a este pequeño... Ya sé que estás en todos los canales de redes digitales. Te invito en muchos y esperemos que también los amigos acá en Mala, también tenemos una gran comunidad y esperemos que vengan también a participar en este torneo que es Ciudad, ¿no? Ciudad Lima, Ciudad de los Reyes, ¿no es así? Sí, exactamente. Sí, la verdad, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Y nosotros... Bueno, están llegando los saludos para Mixi, ¿ah? Están llegando los saludos para Mixi. Saludos a la maestra Mixi Caballero, dice Víctor Raúl Vargas de la Torre. Saludos. Hace poco jugué con el señor, de hecho, en una simultánea que dimos en una feria de ciencias. Ah, sí, es dando simultánea, Mixi. Sí, 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 por supuesto, ¿no? Igual, como les digo, es un tema de ayuda, ¿no? El torneo. Ustedes me ayudan con tal y yo también, por supuesto, cuando yo tengo disponibilidad y puedo, ayudo, ¿no? O sea, es una con otra, básicamente. Y creo que así debe ser y así es como logramos conseguir grandes cosas, ¿no? Ayudándonos unos a otros. Y, por supuesto, en este caso fui a apoyar a dar una simultánea en una feria de ciencias junto a un compañero también olímpico. Y, bueno, ¿no? Ahí difundimos el ajedrez de esa forma y también, de hecho, también estuve dando una simultánea por Carabay y yo hace poco, también ayudando a una pequeña academia de allí que está difundiendo el ajedrez. Entonces, yo encantada, yo encantada de poder apoyar. Claro que ahorita estoy con el tiempo bastante ajustado, más que todo me da pena por mis alumnos que a veces tengo que decirle, ay, no, tengo una entrevista o tengo que hacer una cosa para el torneo, perdóname. Eso es lo que más me da así como que pena. Pero, bueno, realmente el torneo también es para ellos, para todos. Entonces, nada, haciendo lo mejor que puedo para que el torneo salga muy bonito, ¿no? Bueno, acá te apoyaremos con la difusión, Mixi. Aún recuerdo que también nos viniste a apoyar para el aniversario de la radio en un mes de octubre. Estaba viendo por ahí los archivos hace cinco años atrás. Sí, yo sí me acuerdo, sí me acuerdo que una vez fui a Mala. O sea, incluso creo que fue con mis abuelos. Normalmente no llego a salir con ellos, pero esta vez fui. Ellos tenían ganas de conocer ahí un poquito de Mala. Y, bueno, me llevaron, me dejaron y me fueron a pasear. Pero sí, sí recuerdo perfectamente. Si tienen las fotos, me las mandan, por favor, porque a mí me encanta subir recuerdos. Así que me las mandan, si las tienen por ahí. Encantada. Sí, vamos a buscar ahí los archivos. Sí, ahí están las fotos. Un grato recuerdo, ¿no? Cómo pasa el tiempo, ¿no? Ahora tú organizando los torneos, ya más enfocada, pues, en el ajedrez ya de lleno, ¿no? Este, aparte que estudias, también parece que lo tuyo es el ajedrez, ¿no? Sí, sí, bueno, como les digo, nunca pensé, nunca pensé para nada tener esta faceta, ¿no? De primero de profesora y ahora de organizar torneos. Pero, bueno, todo pasó por algo. Llegué a enseñar. No tenía paciencia y no sé cómo llegué a enseñar. Llegué a enamorarme de los chicos y llegó a gustarme al punto de querer que ellos también sean parte de eso, de la nueva generación. Y, por supuesto, cada vez que puedo, ahí doy una mano a quien me haga falta. Y, bueno, ¿no? Ahora lo del torneo, que también fue algo que no esperaba que llegara a ser más grande de lo que esperaba, ¿no? Y agradezco de verdad a todos. Creo que voy a estar diciendo gracias todo el tiempo en la inauguración, en la clausura, en el torneo, a todas las personas. Y también muchas gracias a ustedes por el tema de la decisión en Mala. De verdad, gracias. También por la confianza de todos los que están ahí apostando por el torneo. Como que el ajedrez te ha ayudado a descubrir cosas nuevas, como que te ha ayudado a descubrir nuevas virtudes que tenías, ¿no? Como me dice Serpente, no tenías la paciencia, creías que no tenías la paciencia de poder enseñar a los niñitos, que a veces son hiperactivos, son traviesos, ¿no? Pero todo eso lo has sabido sobrellevar, te ha hecho descubrir un nuevo mundo ahí en cuanto a la enseñanza y la organización del torneo de ajedrez. Sí, la verdad que yo siempre digo que les digo bastante al ajedrez, porque tengo los amigos que tengo por el ajedrez, conozco a personas maravillosas por el ajedrez. Creo que también el carácter que tengo, la forma de ser, lo tengo gracias al ajedrez. Y todas las oportunidades que se me han presentado han sido gracias a ellos, ¿no? Y bueno, también en la pérdida y de mi familia en el deporte. Entonces, nada, súper agradecida de todo lo que me ha pasado. Y bueno, haber llegado hasta aquí es genial. Y yo creo también que es el amor, digo yo, no sé, que el amor te hace crecer muchísimo. Y en este caso el amor al ajedrez, el amor a las enseñanzas de mis niños. También a querer que la nueva generación, por supuesto, tenga más oportunidades de las que de repente mi generación tuvo, de repente estuvieron, o buscar la forma de que haya más apoyo, de que la gente apueste más por el ajedrez. Y entonces yo creo eso, que el amor nos hace crecer y que hay que aprovecharlo. Te veo muy emocionada, Mixi, así que los mejores éxitos en este torneo. Julito Sierra también tiene algunas palabras especiales de buenas vibras para este evento. Julito, ¿desde cuándo conoces a Mixi, caballero? Coméntanos. Bueno, acá tengo justamente el autógrafo que me dio hace más de ocho años, era que me dio un autógrafo para mis alumnos acá en Puente Piedra. Acá lo conservo todavía, su autógrafo, y yo conozco desde mucho tiempo, desde la federación, cuando yo también partía clases ahí, recibía clases, y ahí con un grupo, están los Cori, José María, Anchupita, un gran grupo, un gran grupo de temeros que son potencia en la actualidad. Y bueno, me siento feliz por haber participado en este círculo, aunque yo por edad no tuve la suerte de todos los semilleros que han sido campeón, como se han sido campeón panamericano. Y bueno, pero algunas cosas suceden, pero yo también me siento feliz porque este trabajo de difusión, de hacer torneos, es un trabajo, pero que tiene que ser un superequipo. Bueno, por mi parte, yo cuando he podido avanzar como promotor y difusor del ajedrez, he estado, pero así yo siempre pensaba que hagan los nueva generación para que nos ayuden, ¿no? Y ahora tenemos nuevos árbitros, nuevos promotores, están haciendo torneos por todos lados, y eso me hace muy feliz porque yo también ahora tengo otros proyectos para Europa, y ahora también lo voy a ver también a Mixipo de Europa, porque por ahí me cuentan que he estado últimamente en Valencia, en unas playas maravillosas, con su gran amiguísima Ariana Palau, ¿no? Sí, y voy a volver, en marzo, abril voy a volver a España, así que ahí voy a también buscar amistades, y también porque no asesoría para poder hacer cada vez mejores coches aquí en Perú. Pues vuelve a España y ya se le quedó el dejo de España, ¿eh? Ya está más o menos ahí. No, 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 para nada, siempre, siempre peruana. Mixipo, la gente nos pregunta por interno, este, ¿cuánto tiempo es la duración? Bueno, no sé si podemos reiterar de repente la fecha, desde cuándo a cuándo, y para que la gente siga ahí inscribiéndose, si hay una cuenta YAP, una cuenta corriente, eso si nos especificas una vez más para poder detallar a la gente que recién se está enganchando, hay gente que recién está llegando a su centro de trabajo y que se engancha a la programación. Claro, le comento, es del 8 al 13 de diciembre, pero las inscripciones cierran el 30 de noviembre, cierran del enero. También me gustaría ir comunicando que va a haber un blitz, todavía no hemos publicado las bases, pero la gente nos ha pedido muchísimo un blitz, porque de repente que algunos por el trabajo no van a poder asistir, quizá todos los días, entonces me dijeron, un blitz, porfa, así, entonces vamos a hacer un blitz, eso también con auspicio de ACO se dio, y vamos a ir mostrando las bases en esta semana posiblemente, y bueno, ¿no? La gente que de repente amante del blitz o no tenga tiempo para jugar quizá el clásico e igual quiera ser partícipe del evento puede jugar el blitz, que va a ser el día domingo, va a ser el día domingo, a ver, déjenme ver exactamente la fecha que cae, nosotros empezamos el 8 y el blitz sería el 11 de diciembre, en la mañana sería un blitz. Aprovechamos. En cuanto al clásico, ¿en qué horario aproximadamente empieza la primera ronda? Ah, ya, el clásico, como el 8 es feriado y el 9 también, hicimos doble ronda, doble ronda el día 8, doble ronda el día 9, el día sábado y domingo nada más es una ronda por la tarde, el lunes es doble ronda y ya el último día, el día martes 13 es en la mañana, ¿por qué es en la mañana? Me gustaría poder explicar porque mucha gente me dice, no, pero ¿por qué no es una tarde? Lo que sucede también es que en Chile va a haber un torneo, también es un ITT, donde por supuesto los maestros que van a jugar el torneo de Lima Ciudad de los Reyes también van a participar allá, entonces ellos tienen que estar allá el 16 en la mañana, entonces tendría que ir al 15, para que sea mucho más tranquilo el tema de quedarse, de acomodarse y todo, entonces hemos intentado hacer la facilidad de que ellos puedan tener el 13 también, en todo caso, si es que van por tierra, para poder hacer todo el viaje, ir tranquilos, sin tensión ni nada, para que lleguen tranquilos al 15. Más que todo fue por eso, porque los maestros también querían participar en el torneo, entonces hemos buscado la forma de que, bueno, puedan ir de forma más tranquila, y que no pase ningún inconveniente por el apuro. Cuando hablamos, o nos referimos a la mañana, estamos hablando de 8 de la mañana, 9 de la mañana, algo por ahí, 10, 9, sí, mucha gente me decía, ¿por qué no es a las 10? Para poder llegar un poquito más, lo que sucede es que yo prefiero realmente que la gente en las rondas de la tarde acabe antes, por un tema de seguridad, más que todo, no me gustaría que acaben, por ejemplo, no sé, 10, 11 de la noche, y de ahí encima vayan a sus casas, y es muy peligroso. Entonces, no, no, realmente no lo vi conveniente, porque lo puse la ronda a las 9, y la ronda atrás a las 4 de la tarde. Y también ahí les damos un tiempo para que puedan obviamente almorzar, porque también hemos pasado como jugadores, que a veces terminamos y no tenemos casi tiempo, y a veces ni almorzamos, ¿no? Y pasamos por la siguiente ronda. Entonces, ahí hemos dado un tiempo para que puedan allí almorzar las personas, y volver con tranquilidad. Están los saludos, este, Julito. Aprovecho de enviar saludos para Mixi, Irving Rojas González, dice, el mejor torneo del año, sin duda. Felicitaciones, Mixi. Gracias, gracias, esperamos que sí, esperamos que sí, con todo. Bien, acá está viendo también la, la nómina de, de escritos, ¿no? Ya hay, en el resto de chicas hay nómina de escritos, y bueno, buenos maestros, de Bolivia, están vendiendo también al torneo, ¿no? Una de la región boliviana. Sí, justamente viene la campeona nacional femenino, y también viene otra chica que fue parte del equipo olímpico de Bolivia, y también agradecer a los chicos también, el maestro Daniel Gemi, también que es parte de la selección olímpica de Bolivia, y también hay un, un amigo de Bolivia que se ha sumado, ¿no? Que se ha animado a venir aquí a, a Lima. Creo que es su primera vez en Lima, así que, bueno, vamos a hacer lo mejor que podamos. Y bueno, como les digo, estamos haciendo todo lo posible para que los chicos de Cuba puedan venir, y bueno, se puedan sumar más maestros, ¿no? al torneo, que esa es la idea. Guau. Qué bonito, ¿no? Cuando dices, ¿no? De Cuba, Bolivia, bueno, de México, de diferentes países, es algo ya de otro nivel, ¿no? Justo la vez pasada, Julio Sierra me comentaba, ya estamos en la posibilidad de hacer un mundial en el Perú. Bueno, no sé si estemos en la posibilidad, este, no sé si tenemos el, el lugar de juego adecuado. ¿Cómo, cómo lo ves, Mixi? Cambiando un poquito de tema, este, con eso de la sugerencia que nos ha dado el caballero Julito Sierra de hacer un mundial en el Perú, ¿qué posibilidades existen? Tú que ya has tenido un poco de experiencia en el juego. Es bastante complejo, un mundial sobre todo, más que todo por la cantidad de personas que van. Entonces, buscar un local de juego, eh, de, esa magnitud es bastante complejo, también el tema de buscar hoteles cerca de la sala de juego, y si no son cerca, también buscar la movilidad, que sea el tiempo lo más reducido posible para que los chicos no lleguen cansados, el tema de la comida, el tema de comer en el seguro médico, el tema también de buscar traductores para que puedan acompañar, a esas delegaciones que llegan, regiones de puertos, yo creo que para ser un mundial se debe hacer con mucho tiempo de anticipación, hasta creo que un año queda cierto, y buscar la mayor, eh, ayuda posible, no tanto voluntarios, como también auspicios y presas, todo para que sea un torno de localidad, porque hasta los tableros, la decoración, el espacio, el ambiente, tiene que estar de acuerdo, como lo dice la firma, para poder, que todos se vean felices, ¿no? Y que, bueno, a Perú le den otra vez la sede de algún torneo importante. Pero yo creo que me parece, que están buscando la posibilidad de que haya un africano, y, y bueno, ¿no? Y la idea es eso, que sea lo mejor posible para que sigan apostando por nuestro país, y también para que nuestros chicos tengan más facilidad de poder jugarlos, ¿no? No basten tanto teniendo que otros. ¿Cuál es la expectativa que tienes en el número de participantes para tu torneo, aproximadamente cuántos competidores serían los que van a participar en tu evento? Me han preguntado eso muchísimo. La verdad es que yo soy muy feliz con CIEC, la verdad. Así es, o sea, son cupos limitados, hay que inscribirse ya. Los cupos son 200, pero como yo, yo digo, la verdad, yo con CIEC estoy más que feliz, pero mucha gente me ha escrito y me dice que, o sea, clubes y también academias que se van a inscribir, pero eso es en mi buena que va a ser la última semana, así que bueno, vamos a esperar, pero los cupos hay 200, 200 cupos. Igual vamos a volver a hacer el conteo, a ver si se puede llegar a algunas mesas más o más cupos, pero por ahora son 200. Bueno, invitar a la gente a que se inscriba, como les digo, el momento posible, también para que no haya ningún tipo de inconveniencia y también poder dar a conocer la cantidad de jugadores que hay, faltando una semana. Y bueno, si son más, la verdad que es genial, bienvenido, porque al final, como les digo a todos, es un torneo para todos los peruanos, y la idea es que así no puedo participar, quizás como jugador, pero quieres ver, quieres conocer, pueden escribirnos, pueden consultarnos, como pueden hacer, para que a menos los amantes de la gente puedan entrar a ver el evento, ¿no? Incluso también estamos viendo el tema de los peruanos electrónicos, para poder hacer transmisiones, justamente, y la gente que está de repente lejos, o por algún motivo no pueda acceder al torneo, pueda seguirlo a través de las transmisiones que se va a hacer. No sé si nos puedes reiterar el costo de la inscripción. Claro que sí. Para grandes maestros, maestros internacionales, grandes maestras, maestras internacionales, no hay ningún costo totalmente de gratis inscripción. Para maestros FIDE, o maestras FIDE, el costo es de 35 dólares. Para el público en general, es decir, es que, tiene SIDE FIDE, pero no tiene celo, o tiene celo, el costo de 65 dólares. Ajá. Y otra cosa que todavía me han preguntado mucho, es el tema de inscripción. ¿Por qué el tema de inscripción de 65 dólares? Realmente, cuando un jugador no está tan informado, yo me incluyo en esa lista, yo no sabía nada de eso, pero, para las personas que no sepan, a la FIDE se le hace un pago también por jugadores. el tema torneo que se hace así. En donde yo al inicio, iba a poner los 50 dólares. Pero, ¿qué sucede? ¿Cómo que un torneo, píte que un torneo válido para normas, para título PIDE? ¿Qué sucede? Que el costo es, es el doble, básicamente, a la FIDE se le paga 10 euros, por cada jugador, que participa en el evento. Entonces, justamente, por eso el costo es 5 dólares. Aparte, las credenciales, y bueno, ya van a ir viendo. No, lo veo bien, lo veo accesible, porque hoy en día, ya no es como antes, no había unos 3, 4 maestros. Hoy en día, ya, pues, el número de maestros es bastante, ya, extenso, ¿no? Y aquí en el Perú, tenemos varios, ¿no? Entonces, este, está bien, ¿no? Está bien, si no te vas, no vas a saber qué hacer con los competidores. Todo el mundo va a pedir que, que le inscribas, y no va a ver ya dónde jugar. No, sí, de verdad, gracias a las fortunas ahí, que con tiempo, sabes qué, de verdad, hasta que ni bien lanzamos la base, por ahí, nos estaban escribiendo desde ya para inscribirse. Pero gracias por eso. Julito Sierra, ¿ya estás inscrito, Julito Sierra? Este, no, este, no, sí, pero sí me escribí, sí me escribí. Sí, sí me escribí, pero estoy entrenando, pero primero, bien entrenado para, menos ganar algo. Claro, claro, por favor, todos, entrenados, para que suban suelo. No, y la verdad que si ganan, Norma, yo soy más que feliz, que que por ahí alguien consigue, su norma, uff, no, creo que todos los peruanos sentamos ahí de un pie. Julito Sierra, yo sé que tienes ganas de preguntar, te veo ahí con una carita de, soy demasiado figurete, creo que. No, 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 nada de eso, no, este, yo estoy, bueno, con mis alumnos, hasta que tengo también interactuados acá en mi, en mi Facebook, este, están muy atentos a lo que está poniendo nuestra maestra, y bien, este, esos consejos, importantes, para que los chicos puedan ir a participar en el torneo, y, bueno, yo, preguntas, yo lo voy a hacer personalmente, porque, pues, nos queremos todo el día acá, en la entrevista, y lo que acabamos de saber, todo referente al torneo, y tal vez en una otra oportunidad también, preguntarle todo, pues, no, todo de, todo una entrevista, centralmente, como Mixi, ¿no? Todas las trayectorias que yo todo el mundo conoce, pero, algunos seguidores, lo vean, no, pero ya, me gustaría, en esta tribuna, que nos comente sobre los torneos, y, que va a ser, creo que son de, de 8 al 13, ¿no es así? De 8 al 13, y, y, este, y los días, de la ronda, van a ser, este, más o menos, 9 rondas, creo, ¿no? 9 rondas. Sí, son 9 rondas, justamente como es un torneo ITT, hay ciertos requisitos que tenemos que cumplir, y, justamente, son esos, ¿no? Primero, que, no puede ser más de 2 rondas, en un día, segundo, que no pueden haber, por ejemplo, 3 días seguidos de 2 rondas, por eso son tantos días ahí, por así decirlo, bueno, a la gente le parece que a veces es un poquito extendido, pero realmente es, básicamente, lo que nos dice la FIDE, y, 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 bueno, no hay nada con esto, lo que dice la FIDE, para que todo salga en orden, para que, sea, sea como, como se debe, ¿no? Y como en otros países hay. Como que en 9 rondas hay más emoción también, ¿no? Como quien dice, bueno, todavía tengo la esperanza, hay una rondita más, ¿no? A mí, a mí no me parece, pero, este, eh, hablando de eso, de que hay que cumplir ciertos requisitos, este, ¿cuál es lo mínimo de, de, de rondas? Como para que nos ilustres un poquito. Sí, justamente 9. No puede ser 5 o 7. No, no se puede 5 o 7, no, no se puede, no se puede, ni 8 se puede, entonces, 9 es lo mínimo, de hecho, al inicio yo también pensaba unas 10, porque, bueno, también de emoción, ¿no? Pero realmente el tiempo nos, nos gana, y también, pues, mucha gente está estudiando en el colegio, en la universidad, y la última semana de diciembre es básicamente donde acaban, o están por acabar, entonces, se quedó en 9 rondas, y como ven, hemos hecho lo posible para, para poder, para ayudar a la gente, la participación, ¿no? Y también, bueno, comentarles de verdad, que la simultánea va a ser el, el sábado en la mañana, lo más probable, de las 2 mañanas van a estar, definitivamente, ocupadas también con algunas actividades, para que la gente pueda aprovechar. Y ahora, esto de, era 9 o 10, o sea, no necesariamente es impar, puede ser 12, un número par también puede ser, o no? ¿La cantidad de rondas? Ajá. Ah, bueno, sí, puede ser 10, 11, bueno, 12 que lo creo ya abusivo, pero, pero sí puede ser 10 y 11, sí, de hecho, sí, no necesariamente es un número impar que cae, ¿no? No, no necesariamente, pero, es más, yo creo que, yo jugué torneos en España, donde eran nueve rondas, y era una ronda por día, imagínense, más largo todavía, pero claro, a nosotros nos encanta, porque nos ayuda para preparar, para descansar, y todo, pero, yo sé que, oye, la gente de Verón es muy trabajadora, entonces, había que, que acortar un poquito los días, ¿no? Claro, claro, este, Julito, ya estamos en la recta final del programa. Sí, este, muy atento. Sácale la primicia a Mixe Caballero, sácale la pepa a Mixe. Sí, no, no, sí, sí, tengo, pero, este, prefiero, este, como lo veo, un siguiente programa, este, dar la canción, también una canción, también quería, este, quería dedicarle, pero ya sería en otro programa. más. Encantado, encantado, Pero, puede ser un show previo ahí en el evento, Julito Sierra, ¿no? Tú que siempre te pones ahí tu corbatín, ¿no? De repente puede ser el momento inaugural, el evento, una presentación. hay que coordinarlo se puede coordinar creo que se puede coordinar como voy a repetir para la gente y bueno, vamos a hacer coordinación en whatsapp ahí te doy una idea para ver si puede ser algo bonito para que sea el festival algo innovador claro, quiero encantar me damos cuenta que los ajedrecistas también tienen su don artístico, ¿no? estaba viendo por ahí un videíto de Davey Vera que sale con su guitarra también vi este, ¿cómo se llama? Ancho un guitarra, ¿no? también haciendo sus karaoke y Mixi también ¿canta algo por ahí? no, yo canto horrible yo canto horrible, no, yo no canto en los karaoke cuando a veces vamos a decir los chicos, no, yo no canto yo soy la que escucha nada más y se reía pero, no, yo no canto pero, ojo que me gusta muchísimo la música de hecho, hago todo con música hago los deberes de la casa con música trabajo lo del torneo con música o tengo rato libre con música entonces, me encanta mucho escucharla pero, de hecho, de mi parte hacer algo de instrumentos o canto, no yo no nací con ese don lamentablemente no pero sí, la verdad es que la música tiene razón todas las veces tienen algo artístico hay muchos que cantan que no componen y la verdad yo bueno, yo no puedo ¿te gusta mucho la música? pero en el momento de jugar el ajedrez no se puede escuchar música, ¿no? ¿tú crees que eso se pueda romper en algún momento? o sea, decir, bueno, yo quiero escuchar mi musiquita aunque sean mis audífonos algo por ahí o crees que siempre el ajedrez va a ser así silencioso como para mantener la concentración aunque hay algunos que también se concentran con la música ¿no? como que vi en ese momento, ¿no? claro, bueno yo realmente creo que se va a mantener así por un tema de concentración como usted menciona en el futuro lo veo y es difícil lo que pasa es que también el ajedrez aparte de, bueno de, por supuesto, ser un deporte de ciencia creo que lo más difícil es el tema de la concentración no mantenerse allí concentrado es difícil o sea, ¿qué admitir? que nos viene, no sé que te peleaste con el amigo que de repente estás muy feliz porque llega un papel de que pediste tienes alguna cosa pendiente y creo que lo más difícil es estar contra todo lo que tienes en tu mente pendiente quitarlo a un lado y concentrarte te entiendes la música pasa lo mismo porque a veces te engancha o te transporta a recuerdos o algunas cosas y necesariamente pasa y te disteces perfectamente te concentra yo la verdad creo que va a ser me empiezo creo yo lo veo bastante difícil pero yo creo que también es una forma buena pero yo también te entiendo la concentración cuando pones música y me ha pasado lo he intentado Julito antes comentaba que sus sobrinas también están escuchando el programa y como que quería un tics un consejo para mejorar el ajedrez uy a ver yo creo que la disciplina la disciplina lo es todo yo le digo a mis alumnos pues que tú tengas talento o tengas más talento que otros compañeros y te va a ayudar mucho el talento a avanzar rápido ojo a avanzar rápido pero si te conformas no entrenas te mantienes y te mantienes en la burbuja de que solamente ah ok por ejemplo soy campeón de mi colegio o soy campeón de mi ciudad y no vas a avanzar y realmente al final yo creo que quienes destacan quienes logran muchas más cosas son las personas que trabajan 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 en sus calles en mejorar y todo hasta yo tengo muchas niñas que yo vi en los mundiales a mi me ya vi en los mundiales cuando era niña yo era de las primeras hijas y yo recuerdo a varias chicas en las mesas de abajo incluso en las mesas 10 en la mesa 11 12 15 hasta la 20 que siempre las veíamos yo digo wow me siguen apoyando pero las chicas están llorando de repente más abajo y yo de ahí pero ellas siguen siguen y al final han pasado años y las primeras arrancadas de mi edad de mi generación son justamente esas niñas son las niñas que estaban en la escuela bueno así buena que otra pero las seguramente tienen más celo más título más territoria y siguen en el ajedrez son las que estaban abajo parece que mis alumnos no significa que porque no gana ese primer puesto en el primer año segundo tercer o cuarto quinto año entonces ya que no vayas a llegar lejos a veces el que no es largo demora realmente lo quieres pues si se puede se puede misi como para ir cerrando ya esta entrevista agradeciéndote por tu tiempo este has conversado con los amigos de la federación que te han dicho no sé si por ahí te han dicho este torneo yo debería ser debería estar haciéndolo ¿no? yo como integrante de la federación yo debería estar tomando la batuta este torneo ¿ha habido algún comentario al respecto del torneo que estás haciendo este mes de noviembre o diciembre que se nos avecina? no realmente cuando yo les comenté la idea como les dije eso fue en agosto cuando yo estaba en Barcelona les comenté les dije por favor rímen esta fecha porque voy a hacer un torneo lo voy a hacer de esta forma les comenté y realmente fue positivo me dijo ok nosotros agarramos y observamos las fechas no te preocupes que te falta que podemos ayudar y de hecho el auspicio de la federación es justamente el préstamo de los materiales que de verdad que es un auspicio bastante bastante bueno porque le da realza al torneo el jugar con las piezas con el tablero así que nos están pasando bueno ya lo van a ver sobre el torneo pero le da un cierto y la verdad que agradecimos con en la federación por el auspicio de los materiales ahí nos van a agarrar los buenos retornos y 30 relojes que tienen entonces también hay ahorita que están prestando hasta el mundo para que el torneo sea de excelente calidad para todos pero no siempre hubo así hasta ahora también incluso para el tema de todos a los chicos de Cuba también me estoy apoyando porque es mucho más fácil con la federación que que bueno más que todo por el tema de la visa y crees tú que la federación también debería organizar torneos así como el que estás haciendo muy aparte pues del torneo nacional y algunos otros no sé qué tantos torneos organiza la federación pero creo que son como dos o tres torneos más que que son los que realizan me parece el metropolitano y las regionales y la nacional claro yo bueno último bueno es un grupo de trabajo nuevo y sí he visto que ha hecho el torneo de Sikwani el torneo último nacional y par los regionales los metropolitanos tengo entendido que ahí tienen un calendario que están bueno ya viendo para poder hacerlo de la realidad el siguiente año más que todo creo que también tenían un torneo en diciembre pero como yo les comenté del mío pues ok están viendo como que para otra fiesta el evento pero sí que yo sepa tienen un calendario ahí que bueno que esperemos Dios quiera que se pueda y también que le den sede de varias para que los chicos puedan aprovechar pero sí yo creo que al menos en lo que yo he escuchado vienen torneos para todos todo tipo de edad esperamos que tu torneo se siga permaneciendo en los años en algún momento de repente Mixi llega a la presidencia de la federación de ocupar un cargo de la federación este Mixi si nunca pensaste tener la paciencia para los niños si nunca pensaste de repente organizar un torneo sin pensar más adelante de repente tomes la batuta de la federación bueno no no le había pensado de hecho nosotros yo con unos compañeros también de ajedrez teníamos aparte de una asociación de ajedrecistas que justamente es algo que buscamos difundir el ajedrez apoyarlo de lo que podemos por supuesto y con apoyo también de muchas academias y personas entonces estamos por nuestro lado eso sí buscamos la forma de apoyar quizá con simultáneas con charlas el año pasado viajamos por ejemplo a la parte del sur para poder estar en Abancay en Pucho también estuvimos en Pusco y en Andahuayla dando charlas simultáneas a los niños para que también el ajedrez se pueda utilizar el año queríamos que sea en el norte pero ya el tiempo nos ganó y bueno estamos planeando y nuevas cosas para el siguiente año como ACO vamos a cerrar esta entrevista con la participación de Julito si hay algunos otros alcances que tengamos que acotar Julito no este que justamente acabo de hacer algunos torneos últimos que vienen los torneos de Adasur también que son varios fideos la semana estamos 19-20 están muy buenos los torneos últimamente también un torneo muy bueno un buen torneo buenas chicas que están jugando muy bien también el torneo de Almacedon también que van a hacer torneos el club Arevalo en Caraballo que también está haciendo todos los domingos también en la tarde así que los que no pueden en la mañana ahí tenemos el Caraballo en torneo en la tarde y torneos también que se hacen enfrentamientos entre clubes como Limbaches otro club que también está haciendo match con los clubes que desean para que puedan jugar a nivel libre que ha tenido el equipo y bueno los torneos que también están jugando en algún momento con los Juegos Escolares también que siguen las rondas está muy bueno está peleado este torneo de los Juegos Escolares y bueno el Chimbote que acá pensé que fue muy bueno también su bote está fuerte y bueno se vienen buenos torneos justamente en otro lunes que estamos iniciando ya aparecen torneos en el Ruegos Escolares o se pueden filmar más pero justo los días que no hay una ventanita ahí para poder filmar nuevos torneos de la semana que creo que las bases se publican hoy y mañana más tarde ya pues podemos estar adelante también para los torneos que se vengan el torneo San Bojo que se viene el 23 el 27 de noviembre con mi amigo Iván Nino y el torneo por equipo que también está muy bueno y bueno invitando a la comunidad que nos visite a través de la Ruegos Perú y los torneos y posteriormente en el torneo de Paraguay que también se ha visto que ya va a empezar ya el primer día de diciembre está bueno y también se llegan escribiendo para que puedan ya delegar y poder ganar el primer lugar a nivel internacional bien este mix ha sido un gusto estar nuevamente atento a los nuevos episodios me ha gustado que se ha encaminado este grupo que también está generando discusión haciendo las tablas y mirar y desde la agenda recargada y en algún momento poder hablar nuevamente conmigo y con la agrupación también para poder este ser el libro de los puntos de edres también lo voy a poder estudiar próximamente mandar a través las redes sociales también para que también los proyectos bueno además gracias a mi amigo que me me vega a dar esta tribuna estamos importantes niveles en las redes sociales ya estaremos viendo el próximo o los siguientes días estamos con sus órdenes para poder informarles todas las novedades del torneo a nivel nacional exteriores internacional todo lo que se viene muchas gracias mixi antes antes de cerrar este querías dejarte dos preguntitas este uno es este el lugar exacto desde el evento y dos es que si existiera por ahí una posibilidad de repente que podríamos enviar por ejemplo a julito sierra con su cámara para filmar el evento habría la posibilidad de ingresar habría la opción de poder hacer la transmisión en vivo esas serían las inquietudes como para cerrar ya este este bloque claro por supuesto el lugar es en el coliseito bueno en el coliseo divosito que donde es me preguntan mucho es literalmente en el mismo lugar del coliseo divos solo que está al costado porque es una cancha de básquet no es el coliseo mismo sino que es una cancha de básquet que está al costado y también es muy amplia entonces está en Angamos si no me equivoco por la estación cultura entonces ahí lo pueden ubicar fácilmente y también como ven pueden acceder por el tren desde desde por ejemplo estamos en el gancho también desde Villa no pueden acceder con el tren y bueno también cualquier consulta cualquier cosa pueden preguntarme al whatsapp o a las redes sociales y sobre el tema de la prensa que puede acceder claro que sí por supuesto puede acceder puede acceder al whatsapp también y se les da una acreditación una credencial de prensa para que puedan ahí tomar fotos puedan hacer entrevistas no hay ningún problema todo cuestión de coordinación y ahí estar viendo en el espacio en dónde y sí por supuesto sí también podría bueno muchas gracias por tu tiempo Mixi y bueno será hasta la próxima oportunidad muchos éxitos en el torneo gracias igualmente saludos a todos hasta luego hasta luego buenas noches